Hace pocos días atrás, acompañé a un amigo a realizar compras al supermercado. Él necesitaba artículos de cocina como ollas, platos, cuchara, rallador, entre otros. Su compra fue bastante interesante porque llevó los artículos más caros, los de mejor calidad. Y bueno, me sorprendí mucho por el detalle. Luego, al regresar a su camioneta ya con las compras, yo como un cumplido, le dije que su esposa estaría muy feliz de tener esos artículos de alta calidad en su cocina. Él con una media sonrisa me dijo, no creo. ¿Por qué? Pregunté. Es que esta mujer me hace muchos problemas. No estamos bien y es posible que esta relación se termine. ¿Y entonces por qué compraste todos esos productos? Para reconciliarte supongo, dije, no, me dijo. Lo voy a tener en mi camioneta y cuando inicie una nueva relación con otra mujer, lo voy a estrenar. Es que ya me cansé de esta y ya es tiempo de vivir con otra. Eso me dijo. Me quedé en shock por un momento. Me sorprendí muchísimo. Mire, aquí en Estados Unidos, cuando tú compras un producto, por ejemplo, una olla, como la de este amigo o quizás una tele, una radio o una computadora, tú tienes 30 días para devolverlo si no te gusta. O sea, lo puedes usar, disfrutar y si luego te cansas y te aburres o simplemente ya no lo quieres, lo regresas y te devuelven tu dinero. Ojo, no es porque el producto esté fallado. Simplemente te desanimaste y lo quieres regresar. Ya lo usaste, ya no lo quieres y lo devuelves y tu dinero regresa a tus manos. Eso sí, siempre en cuando no hayan pasado más de 30 días. Lo curioso es que mucha gente abusa de esto. Y cuando tienen una fiesta, compran un vestido hermoso y carísimo, lo lucen en la fiesta, reciben la admiración de las amigas por el vestido y después de haberlo disfrutado y antes de que cumplan los 30 días, lo devuelven. Exactamente lo mismo sucede con muchísimas parejas. Empiezan a vivir juntos, todo bonito los primeros días, duermen juntos, la lucen con las amistades, reciben halagos y luego de haberla usado por 30 días, lo devuelven. Deciden dejarla. Dicen, ya estuve con ella o con él, ya la hice el amor, ya la disfruté y bueno, ya me cansé y la quiero devolver y que me regrese mi libertad y así continuar probando a otras. Esto sí es triste, pero es más triste aún por las mujeres y los hombres que permiten esta experimentación a tal punto de convertirse en ratas de laboratorio de su propia pareja. Las frases típicas, no puedo casarme sin antes estar seguro que me llevo bien en la cama con ella. Esta frase nunca la entendí. ¿Qué cosa? ¿Cómo es que te llevas bien en la cama o mal con alguien? Nunca logré comprender a qué se refería y te digo por experiencia porque ya llevo 7 años casado y aún no logro entenderlo o será que sólo lo usan como una excusa para lograr tenerte y una vez logrado su objetivo, voltean la cara a mirar a otra. O la famosa demuéstrame que me amas. Dame la prueba del amor. Serías tonta si aceptas tamaña estupidez. Debes tener claro que no somos objetos, artículos de supermercado para que te usen y después te desechen. No puedes permitir que te lleve a su casa con la intención de probarte. Voy a usarla, si me va bien me la quedo, voy a intentar vivir con ella, si somos compatibles entonces me caso. Pero primero quiero ver todo y tocar. ¿Qué tal si me caso antes y no somos compatibles? ¿Qué tal si me caso y resulta que no me gusta cómo es en la intimidad? ¿Qué tal si me caso y no me gusta cómo come? ¿Y qué tal si me caso y no sabe levantar la tapa del inodoro? ¿Qué tal si no me gusta cómo se baña o dónde deja el jabón? No puedes empezar a vivir con alguien con esas ideas, que son básicamente tonterías. No digo que son tonterías esas cosas, pero comparado con lo que verdaderamente importa, sí son tonterías. Uno debe iniciar una relación y casarse por una decisión que tomó, el de amar y respetar a esa persona hasta que la muerte lo separe, no hasta que un problemita lo separe. Cuando uno decide amar y empezar a vivir juntos, tendrán diferencias, pero el amor hará que lo supere. Sí es necesario e importante conocer a la persona con quien pretendes pasar el resto de tu vida, pero no es necesario vivir juntos o entregarte por completo para conocerlo. Las únicas tres cosas que debes conocer de esa persona son, debes conocer su creencia, debes conocer su profesión y si quiere tener hijos, y punto. Y para eso no necesitas entregarte a él. Esas cosas no se hablan en una cama de hotel o en un apartamento cerrado y oscuro. Solo necesitas conversar en muchos cafés, disfrutar de muchas salidas a diferentes parques y pasar tiempo juntos para compartir. Él debe creer en lo mismo que tú crees. Si crees en Dios, él también debe creer en Dios, y no en Buda. No puedes ser ateo y tú creyente. No se pueden unir ese tipo de parejas. Hasta la Biblia lo dice, no unáis al yugo desigual. Su profesión debe ser afine al tuyo. Esto con el fin de construir algo juntos. Porque si eres enfermera y el astronauta, es posible que sus vidas se desarrollen separadas del uno al otro. Puede haber excepciones a la regla, por supuesto. Debe tener tus mismos deseos para la familia que formarán más adelante. Si a ti no te gustan los niños y no quieres tener hijos, pero a él sí le encantan los niños, quiere tener doce y limpiarle sus mocos y cambiarle los pañales llenos de desechos amarillos, bueno, pero esas cosas se tienen que hablar antes de tomar la decisión de hacer una vida juntos. No permitas que experimenten contigo. No hay nada que probar para iniciar una relación. Solo se necesita amar a esa persona y tomar la decisión de hacer una vida juntos. El amor hará que los defectos de cada uno se vayan diluyendo con el tiempo y lo superen juntos. No permitas que jueguen con tu corazón ni mucho menos con tu cuerpo. Si éste no está seguro de hacer una vida contigo y por eso está probando a ver cómo le va, déjalo que lo haga con otras, pero contigo no. Si ahora empieza así, entonces así será con todo en la vida para emprender un negocio o una compañía o un reto grande o tomar decisiones serias que afecten tu futuro. Tú vas a necesitar de un hombre maduro, seguro de sí mismo y que sepa asumir responsabilidades y que ponga el hombro para enfrentar cualquier adversidad que se presente en el camino. La madurez no está ligada a la edad. Puedes tener 17 y ser muy maduro para tomar decisiones o tener 45 y ser un completo inmaduro. Mujeres, escuchen esto. A los hombres nos enamora, nos seduce una mujer que sepa valorarse, que sabe quién es y cuánto vale y no que por unas cuantas palabritas cae rendida a nuestros pies. Una mujer con su autoestima sana es altamente atractiva y un desafío para nosotros. Solo los mejores hombres llegarán a ti y no cualquier pelele. Hombres, escuchen esto. A las mujeres las subyugan, las enamora, las seducen. Los hombres seguros, que sepan tomar decisiones, que saben a dónde van y asumen responsabilidades. Además, que sepan esperarlas y respetan su cuerpo hasta llevarlas al altar. Valórate lo suficiente para no ser la prueba de nadie.